Sí, la verdad que son partidos locales donde no hay que perdonar ningún punto y bueno, veníamos del trajín, no del trajín, sino que del cansancio del partido del domingo y bueno, pudimos plasmar de vuelta el fútbol nuestro, no se sintió me parece a mí creo que todos estuvieron corriendo de la mejor manera y bueno, se quedaron los tres puntos en casa que es lo importante. Gustavo, recién veíamos el partido y lo que se puede notar de abajo de que se puede notar el ritmo que tiene el Federal de Usted ante un equipo que recién comienza a jugar el torneo, ¿no? Sí, pareciera eso en lo que es, cuando hilvanamos jugada, que tocábamos y pasábamos pareciera que tuviese un cambio más, de igual manera para mí fue durísimo fíjate vos que al último tuvimos un 2-1 y nos metieron en un arco entonces teníamos que haber definido el partido en el momento que tuvimos que haberlo definido pero bueno, se dio así, un partido durísimo y bueno, yo creo que un resultado justo la verdad que me va a quedar una fecha lo que es el torneo regional pero bueno, está el torneo así que bueno, meterme de lleno en lo que es el torneo de la liga y bueno, después si me toca, tratar de hacer lo mejor para el regional, ¿no? No sintieron, o por lo menos vos no sentiste el cansancio de haber jugado ayer Ah, bueno, uno entrena para eso, para eso trabaja, hace una buena pretemporada y bueno, esto es trabajo de todas las semanas, así que bueno, uno tiene que estar preparado para estas cosas y anoche nos tocó jugar, llegamos a las 5 de la mañana, levantamos a las 7 y media para trabajar y bueno, son circunstancias que por ahí uno tiene que atravesar y bueno, estamos para eso Como vos decías, no estamos para eso, pero esas son las cosas que tiene el fútbol interior, ¿no? donde cuando uno mira hacia arriba, muchos juegan, van y descansan en el caso de ustedes, pensaba, llegan 6 de la mañana algunos ni duro, tienen que seguir trabajando, en el caso tuyo, Gustavo y todos los chicos que trabajan, ¿no? Sí, más vale, pero bueno, eso también te da el plus para enfrentar estos tipos de partidos demostrar que uno está jugando otro torneo por casualidades que uno hace por causalidades que uno concluyó un campeonato de la mejor manera entonces bueno, y después hay que estar preparado para esto hay chicos que les tocó ingresar del arranque y lo hicieron muy bien y bueno, eso explica también que los que están afuera tienen ganas de competir ¿Sirve para arrancar estos 3 puntos bien en el torneo? Sí, seguro, creo que hicimos bien las cosas, trabajamos muy bien en el primer tiempo creo que en el segundo tiempo nos quedamos quizá el último, quizá el trajín del partido del domingo pero bueno, creo que fuimos justo ganadores Sí, la verdad que sí, además también, bueno, haber logrado un punto ayer ante Leones también es importante para usted, los incentiva más Sí, seguro, jugar con equipo de esa jerarquía también te pone un nivel y saber a qué altura está el equipo de San Martín bueno, creo que San Martín hoy está para grandes cosas y esperemos durante todo este año tratar de llevar a San Martín lo más arriba posible nuevamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!